Y este tema se llama el chino o lo borracho Organización, leyenda, musical, siete caballos Y este tema va para toda la gente bonita Del corazón, Ixtayutla Música Allá para la familia Quiroz y para la familia Merino Gózalo Música Saludamos a nuestros amigos del frutillo Ixtayutla y el locote Ixtayutla Para la gente bonita del guamuche Gózalo Música Música Gigantes BB de la Costa Música 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 Música